Un aplauso para un grande, una gran persona, como bien dice el Tazacassi de Roberto Chispa, justo. Homenaje, nos ha dejado, lamentablemente, como hemos puesto en la página, siempre con la sonrisa en la boca, no hace mucho lo vimos por acá presente, un grande. Le voy a pedir, por favor, si pueden apagar los autos, vamos a revisar un minuto de silencio en homenaje a Chispa. Al revés, chicos, de este lado, que me jodan los mochos, ustedes. Gracias.